hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos todos los fanáticos del nissan skyline r34 para todos esta versión para el gtr actual lo va a enamorar a cualquiera y bueno como sabemos en lo que todo apunta es la recta final de la vida del nissan gtr r35 la marca automotriz multinacional japonesa lo despide con dos exclusivas versiones que refuerzan su aspecto con un toque de nostalgia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de una larga vida comercial iniciada en el año 2007 y algunas actualizaciones el nissan gtr r35 ya está listo para decir adiós sin tener bastante claro que vaya a quien será su sucesor aunque si se habló hace poco de su transformación en un coche deportivo totalmente eléctrico y bueno en todo caso el actual gtr todavía no dijo su última palabra y por eso ahora brinda un par de versiones especiales que golpan a la nostalgia a todos aquellos que crecieron con su antecesor el skyline gtr r34 y bueno y es que precisamente la versión especial que se tiene aquí con un color azul que seguramente va a resultar familiar a cualquiera se va a llamar gtr skyline edition y como en el principal y como en el principal acabado que muchos se han visto tanto en postes revistas o juegos de vídeo con permiso del icónico plateado con franjas azules del coche de paul walker en la franquicia fast and furious este modelo posee aquel icónico color azul face side mientras que su interior posee un azul sora y bueno tampoco se queda atrás en espectacularidad otra variante lanzada por la automotriz multinacional japonesa nissan llamada ti espectacumi con un acabado mini purple que es un acabado morado a otras versiones especiales previas a lo de los skyline gtr acompañado con una sección interior decorado con exclusivo color verde nor y bueno la exclusividad de estas dos variantes de estas dos ediciones no se quedarán aquí ya que llegarán acompañada con una insignia única y grabada con color rojo y una placa de yenes dorada en el compartimento del motor y bueno una forma una buena forma para dar el último adiós a este todopoderoso cochila y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao